Suscríbete a mi canal y para no perderte ningún vídeo nuevo, importantísimo, activar la campanita para que YouTube te lo notifique. Y ahora, dentro vídeo. Muy buenas a todos amigos y amigas, bienvenidos a un nuevo vídeo de mi canal, bienvenidos a una nueva vídeo reacción. Y en esta ocasión estamos aquí todos reunidos para reaccionar a este vídeo que me habéis recomendado, como no, como no amigos, el bananero y el hombre que araña. Os están encantando estos vídeos del bananero, así que bueno, pues mientras queráis yo los sigo subiendo, así que hoy es el turno de Spiderman, de Spiderman, de el hombre araña, de este tráiler sobre, bueno pues sobre la película de Spiderman, me imagino que es la primera que se llevó al cine. Así que nada más que añadir amigos, abrocharos el cinturón de seguridad, preparad vuestros pezones y sin más dilataciones, vamos al lío, let's go. Peter Parker, tiene algo que ocultar. ¡Mirá pa' adelante el chupaberga! Muy lindos los besitos todos Peter, pero... ¿cuándo me vas a garchar? ¡Peter! ¡Deja de ojearme el bulto! ¡Mmm! ¡Qué pedazo, profe! Llegaste justo Peter. ¿Para soplar la vela? ¡Soplame la vela! ¿Qué me está pasando? ¡Peter! ¿Abuela? ¿Qué pasa? ¡Soy putazo! ¡Ay, Peter! ¡Saliste puto como la abuela! Un superhéroe super trolazo. ¡Cote, loco! ¡Cale, comparte, comparte! ¡Cote! ¡Camón, loco, camón! ¡Ahí va, guachín, jugaste! ¡Un superhéroe que sí se rompe el culo por la justicia! ¡Me quiero cortar las pelotas! ¡Eso es mi sutien, Peter! ¡Sí, no me queda divino! ¡Chopame la concha! ¡Ay, ni loca! ¡Un superhéroe diferente! ¡Enfrenta! ¡Enfrentará al duende a rompeortos! ¡Ay! ¡Una mañana! ¡Ay, divino! ¡Dejá de hacerte el difícil y besame! ¡Besame! ¡Ay! ¡Te voy a romper bien el orto! ¡Ay, dale! ¡Ay, pero dame un besito primero! ¡Como también al porón la arenosa! ¿Por qué no me haces un castillito de arena en la cola, divino? ¡Tomá! ¡Tu telaraña me la paso por los huevos! ¿Qué telaraña? ¡Te la chupo! ¡Prometeme que te vas a cuidar, Peter! ¡Claro, abuela! ¿Sabés cómo me saco el condón? ¿Cómo? ¡Me tiro un pedo! ¡Ja, ja, 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 ja! ¿Está pronto? El hombre que araña Bueno, amigos, pues hasta aquí este vídeo El hombre que araña de El Bananero Me ha gustado siempre en su línea Este humor negro, este humor basto De El Bananero Madre mía, Spider-Man Amigos, me ha encantado, así que si a ti, tú que me estás viendo, si te ha gustado, ya sabes lo que tienes que hacer Dejar un buen like, reventar el botón de like y compartir este vídeo, ¿con quién? Con vuestros amigos, en vuestras redes sociales, por WhatsApp o por donde queráis Y no te olvides de seguirme en mis hermosas redes sociales, Twitter, Instagram y Facebook Sobre todo en Twitter, que es donde soy más activo Los links y toda la información, como siempre, abajo en la descripción Y ahora amigos, vamos con los saludos a suscriptores como hago en todos los vídeos Si aquí nos estáis viendo en pantalla, Leo de River, Leoti Au, Tubetale, Madre mía Nicolás Torres, Guerrero de Luz, Chuyo, Nacho Pérez, Maximiliano Martínez Muchísimas gracias a todos vosotros, ¿por qué? Por comentar, por ver mis vídeos, por estar suscritos, gracias por existir Y desde aquí os mando un saludo y un fuertísimo, pero que fuertísimo abrazo Esto ha sido todo amigos, me despido como siempre Como venido me voy y nos vemos en el siguiente vídeo ¡Hasta luego!